Bueno, lo que os he dicho, ¿cómo se mete un vídeo aquí? Mira, podéis añadir más contenido DUA Podéis añadir un montonazo de cosas ¿Vale? Pero Yo voy a añadir otro DUA Y por cambiar un poco ¿Vale? No, 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 no Os quiero explicar otra cosa Mira, en este por ejemplo mismo ¿Veis que tenéis uno? ¿Veis que podéis meter otra cocha más? Entonces podéis meter el vídeo aquí En un botón Vídeo Con un personaje ¿Vale? Que era más bonito Y ahora para meter el vídeo Que lo acabo de subir aquí Copiar enlace Y Yo creo que Ah, no, no, me toca de aquí Vídeo Ah, oui Como el vídeo es mío Derecho es mío ¿Vale? Tiene aquí el vídeo Y lo puedo desplegar Este me lo voy a cargar Porque este no lo quiero Este lo añadió antes sin querer ¿Vale? Entonces, en un solo Contenido DUA Podéis introducir más de una cosa ¿Vale? Imaginad que no queréis Personaje Ponéis un botón de texto ¿Vale? El título Lo he puesto Y ya lo siguiente es que Que vamos a hacer el vídeo en clase Con la cámara Que pasa la tenemos Es ya Coger las placas Y hacerla ¿Vale? Pero eso no va aquí Sobre el otro episodio ¡Vale! ¡Vale!